Orlando va a ser atacado, y lo digo Orlando, digo Kisin, digo todo el área turística de Miki, que posiblemente muchos de las señales han sido de bendición a muchos latinos, que han comido, han vivido y han criado a sus hijos. Y siempre usted tiene que entender algo, que las riquezas del impío le pertenecen a nosotros los justos. Y dígame, eso lo dice la Biblia y no lo puedo arrancar. Viene un ataque donde la iglesia tiene que estar avisada. La iglesia tiene que preservar alimento. Y escúchame bien, hay personas que están preservando alimento para usarlo como carnada para que la gente se convierta. No, esa no es la función de la iglesia de Jesucristo en la tierra. Es hacer el bien sin mirar a quien. ¿Se convierta o no? ¿Se convierta o no? Usted no perdió el tiempo. Y mire esa confirmación de esta palabra que esta mañana me llama un matrimonio en pedazos de esta ciudad. Y me dijo, el pastor donde yo me estoy congregando me dijo que yo estoy perdiendo el tiempo dando comida. ¿Por qué esas personas ni ofrendan ni diezma? Y esas personas cada vez que se entregan la comida vuelven y se reconcilian. ¿Y qué? Si en 24 horas se apartan y se reconcilian. Suena la trompeta o se mueren, se mueren directamente. ¿Habrá alguien que pueda entender? Dios quiere que la iglesia preserve comida para dar y para ello. Viene un acatombe para esta ciudad. Viene un ataque. Escúchame bien. Y esto no es para que usted arranque y se vaya, ¿no? Ahora es que la iglesia va a estar firme para que vea de qué estamos hechos nosotros en la iglesia de Jesucristo. No lo toma liviano. No desperdicia comida. Improbamos a nuestros niños, nuestros jóvenes. Amamos, amamos, cariño. Hay una manera que hay comida y alimento. Hermanos, yo no sé hacerlo, pero hay una manera de hacerlo. Que hay comida que puede durar hasta 20 años, creo, algo así, dentro de un cubo. Sí, señor. En vacío. Estamos viviendo un tiempo que tenemos que hacerlo. ¿Saben por qué? Porque con dinero la gente lo va a poder comprar. Y no sé si usted está viendo el reloj. No ha visto lo que está pasando en la ciudad de Florida completa, en el estado de Florida. Desde 1980 hasta acá le decían el Valle de los Huesos Secos. Yo creo que esta es la ciudad de restauración de los Estados Unidos. No sé si usted puede entender que el avivamiento que entró por el Valle de Salem, por New England, que estoy hablando de todo lo que es conérico, Massachusetts, donde se fundó la primera iglesia. Escúcheme bien. Eso ha sido cambiado y hay aún avivamiento en la Florida como jamás. Lo único que tenemos que mirar como un cuerpo y no como tribu. ¿Saben por qué? Porque Dios ha venido hablando el pastorado. Y el pastorado ha quedado solo, ciego y mudo. Las ovejas son de Dios. No son uno de nosotros. Nosotros no somos tribus, somos un cuerpo. Somos la iglesia de Jesucristo la novia. Y de alguna manera Dios va a provocar unidad en el cuerpo. ¿Alguien puede decir a mí? ¿Sabe algo por qué no nos podemos poner muy nerviosos que esto ocurra y poderlo vivir? Escuche bien, el que tengo oídos para escuchar, escuche. Dicen que Jesús será retenido en los cielos hasta que todo esté restaurado. El libro de los hechos lo dice. Que tal como Jonás fue preservado en un pez, los cielos tuvieron que recibir a Jesús. La señal mayor, no son los falsos profetas, es que esté todo restaurado. ¿Y qué no está restaurado? Digamos, amigo, una oración. Y siento a Dios fuerte. Todo era lo que yo iba a hablar. Una oración no contestada. Cuando Jesús dijo que ustedes y yo seamos uno como yo y el Padre. Somos uno. Para que este afuera se convenza y se convierta. Y a través de momentos difíciles el pueblo latino se une. El cuerpo de Cristo se une. Y hoy yo te quiero decir algo. Viene un fuerte sacudimiento para Orlando. Y las ciudades que están alrededor. Vieron un ataque. Escúchame bien. Vive mi alma y vive Jehová. Como que respiro que en los próximos cinco años va a ser sacudido por un atentado. Que muchos van a llorar sangre. Por ahí está una iglesia educada. Una iglesia que va a dar por gracia lo que Dios te ha dado. Alguien pudiera recibir esta palabra. ¿Sabe qué? Que posiblemente hoy usted dirá. Ese es un cuento de altar. Vive mi alma y vive Jehová. Como que respiro que boca de Dios. Yo estoy hablando lo que Dios me está dando. Para que usted pueda preservarlo. Apúntelo. Comienza a ser buen mayordomo de los alimentos. De la medicina. Prepara un bulto. ¿Sabe por qué? Porque en un momento dado tendrás que moverte de tu hogar. Y ir a buscar un refugio. ¿Y dónde será el refugio? Esta casa. El mamí. La daba Jehová. Que Dios sería. Ahora el pastor entiende por qué. Por qué el Espíritu Santo lo tenía loco. Búdate. Búdate. Es un buen negocio. Era que Dios quería en su reloj Cairo. Que edificaran casa. Para que no fuera solamente casa de adoración. Sino casa de refugio. De aquellos que se quedarán sin casa. Habrá alguien que pueda adorar a Dios. Su tamaño alta. Málaga al Señor y adora. Y cantará más suco. Romo. Cándará más suco. Y cantará más suco. Y cantará más suco. Aleluya. Este es el tiempo de la iglesia. Dile a tu hermano que esta derecha. Y que este es tu tiempo. Donde la sobreabundancia de Dios. Tú la vas a tener. Pero para darle a otro. Y a su nombre. Le damos un saludo al Señor Jesucristo.